Hola, estamos en el Museo Thyssen... ...y vamos a ver un cuadro de Duccio... ...un pintor que trabajó fundamentalmente en Siena... ...y que pinta este cuadro a principios del siglo XIV para la Catedral... ...un cuadro que está trabajado con la técnica del temple sobre tabla... ...y que se titula Cristo y la Samaritana... ...todo aparece sobre un fondo que empieza a tener cierta profundidad espacial... ...eso va a ser lo que abre una nueva etapa en la pintura... ...y por eso nos vamos a centrar en ese lado superior derecho... ...donde aparece ese fondo arquitectónico... ...para imitar la manera de pintar de Duccio. Lo primero que tenían que hacer los artistas era preparar la tabla... ...y para eso utilizaban una pintura muy espesa llamada Geso... ...sobre esa base realizaban un dibujo preparatorio... ...con las formas que iban a reproducir... ...ellos utilizaban el carbón, nosotros... ...vamos a utilizar un lápiz de dureza media, HB... ...vamos a trabajar con la punta del lápiz... ...también os podéis ayudar para hacer esta arquitectura de la retícula... ...y así podéis encajar mejor el dibujo. Una vez que estos artistas tenían ya su dibujo preparatorio... ...lo que hacían era repasar todos los perfiles... ...con una pintura negra... ...nosotros para eso vamos a seleccionar... ...nuestro pincel... ...y elegimos el color negro... ...para cargar nuestro pincel de pintura... ...le vamos a añadir también un poquito de agua... ...para que esté diluido... ...con dos puntos de agua es suficiente... ...y vamos a repasar... ...esos contornos... ...la técnica del cielo es una técnica más compleja... ...que los artistas realizaban primero aplicando un bol rojo... ...y sobre esa capa de bol aplicaban el pan de oro... ...con un bruñidor... ...nosotros no vamos a utilizar ni clara de huevo... ...ni bol rojo pero lo vamos a simular... ...y para eso tenemos que seleccionar... ...un pincel de punta plana ancho... ...y en nuestra paleta de colores... ...necesitamos seleccionar el rojo... ...es un rojo que tiene un poquito de marrón... ...así que lo vamos a oscurecer un poquito... ...y vamos a ir aplicando... ...todo ese fondo... ...de manera uniforme... ...una vez que tenemos esta fase del bol rojo... ...los artistas aplicaban el pan de oro... ...nosotros vamos a simular el color oro... ...haciendo una mezcla... ...de colores... ...en nuestra paleta... ...con el amarillo... ...y un poquito de naranja... ...vamos a fijarnos en el cuadro... ...yo creo que podríamos reducir la paleta de color... ...a cinco colores... ...una arquitectura con un tono rosado... ...lo podíamos obtener fácilmente... ...mezclando un poco de rojo... ...con un poquito de blanco... ...y así se aclara el color... ...¿qué más colores tenemos?... ...un rojo más intenso para las tejas... ...tenemos un poquito de azul... ...un azul verdoso... ...pues vamos a mezclar... ...el azul... ...y el verde... ...y por último... ...podríamos hacer... ...el marrón... ...el marrón para la estructura... ...y el verde... ...y el verde... ...y el verde... Nuestro dibujo está prácticamente terminado. Podríamos dejarlo así pero vamos a mejorarlo con una última fase en la que vamos a centrarnos en los detalles y en la sombra. Vamos a utilizar la misma paleta de color que utilizamos en el paso anterior pero oscureciendo los tonos para hacer los detalles. El tono rosado pero un poquito oscurecido y le vamos a quitar todo el agua para ir haciendo todos los detalles de la arquitectura. Ya tenemos nuestro cuadro cargado de detalles, ahora sí lo podemos dar por finalizado. Hemos reproducido una técnica de principios del siglo XIV. ¡Gracias!